Hola nuevamente y bienvenidos al canal de La Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula y en este nuevo video les voy a explicar cómo conseguir un voluntariado con la plataforma Worldpackers. ¿Por qué? Porque pagar una membresía de voluntariado no es suficiente y no asegura el voluntariado. Entonces aquí les explico cómo conseguirlo. Bueno, entonces, como les decía, pagar una membresía de voluntariado, en mi caso les voy a explicar con Worldpackers, no asegura el voluntariado. ¿Por qué? Porque simplemente asegura el acceso a una plataforma que es como una base de datos de ofertas de voluntariado y ustedes después de tener ese acceso dentro de la misma plataforma van a empezar a aplicar a las distintas ofertas que les interese. Entonces más adelante en este video les voy a ir mostrando por medio de la plataforma cómo funciona, cómo pueden escribir y sobre todo qué decir, ¿no? Para que los acepten en un voluntariado que es al fin y al cabo una manera de viajar barato, es como un intercambio, de unas horas a cambio de hospedaje y eventualmente comida porque no siempre es así. Pero antes de pasar directamente a la plataforma quiero contarles algunos tips bastante básicos para que los acepten en esos voluntariados. Primero que todo lo que tienen que hacer es inscribirse a la plataforma. En mi caso yo estoy con Worldpackers por un montón de motivos que expliqué en un blog que se llama Worldpackers o Workaway. Yo he probado esas dos plataformas pero me quedo con Worldpackers porque se los cuento en ese post de mi blog que dejo aquí en la descripción del video. Pueden ir verlo y chismosearlo y leerlo y de todo. Dejarme comentarios también si les nace. El caso es que por eso estoy haciendo este video con Worldpackers. Ojo, la plataforma Worldpackers permite que ustedes se inscriban gratuitamente. A lo mejor no les gusta, ¿no? Entonces si no les gusta pues no pagan la membresía. Y si les gusta pues pagan la membresía. Pero cuando se decidan, ojo, les dejo también un descuento con Worldpackers de 10 dólares. Es el link que dejo en el primer comentario de este video. Eso incluye que ustedes tengan acceso a ella, ¿no? Acceso a la plataforma. Y empiecen a aplicar a todos los voluntariados que ustedes quieran. O sea, no hay límite de aplicaciones, etc. Pero ya les voy a mostrar. ¡Ah, paciencia! Ya les voy a mostrar. A ver, seguro no hay nada. Por eso, primero que todo, lo que ustedes tienen que hacer es pasar varias aplicaciones a varias ofertas de voluntariado. No se queden con una sola. Háganlo con varias para que no se queden sin nada pues en caso de que no les contesten o no los acepten. Eso en primer lugar. Piensen como la persona o el anfitrión que está poniendo esa oferta de voluntariado. A nadie le interesa aceptar a alguien que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué los tiene que aceptar a ustedes y no a otras personas? O sea, no sabemos qué tanta gente está aplicando a esa oferta de voluntariado. Entonces su aplicación tiene que ser súper especial. ¿Y cómo se logra eso? Yo les recomiendo hacer una lista de cosas en las que ustedes sean buenos. Ejemplo, para mí, ¿qué es lo que más me funciona? Bueno, yo hablo tres idiomas. Siempre lo pongo en la oferta. Obviamente dependiendo de la oferta, pero sé que, por ejemplo, el tema de hostales siempre necesitan gente que hable idiomas. Aparte de eso, soy periodista y he trabajado en televisión. Entonces sé cómo hacer videos, cómo editarlos. Sé de redes sociales. Entonces tengo, bueno, una serie de redes sociales y ya una audiencia construida en ellas como esta bella comunidad de mi canal de YouTube que apenas está creciendo y por eso los invito a suscribirse a este canal. Pero a lo mejor ustedes tienen muchísimas otras habilidades. Por ejemplo, en los temas de eco, yo he visto varias ofertas y son bastante demandadas. Los temas de eco, permacultura e incluso temas artísticos. O sea, el tema de dibujar, el tema de hacer murales. Eso también les gusta bastante. Entonces, en conclusión, hagan una lista de lo que ustedes le pueden ofrecer a ese anfitrión en especial. No hagan copy-paste. O sea, no copien ni peguen lo mismo. Tienen que leerse mínimamente cuáles son las actividades que piden, ¿no? Los requisitos mínimos de esa oferta para adaptarla. Cada vez que ustedes apliquen, la adaptan, ¿no? Y le ponen algunas palabras, le hacen saber a ese anfitrión que ustedes se leyeron la oferta de voluntariado. También asegúrenle al anfitrión que ustedes van a estar el tiempo que él pone como tiempo mínimo requerido para los voluntarios. En la plataforma se dice cuánto es el mínimo requerido por ese anfitrión. Entonces, ustedes asegúrense de tener ese tiempo, ¿no? A la hora de aplicar. Porque en el caso que los acepten, obviamente no los van a aceptar por dos días, ¿sí? O sea, es muy raro que eso pase. Y eso se los cuento con más detalles en este video que está acá. En ese video que está ahí, lo van a ver. Que lo explico como, bueno, uno de los desventajas, ¿no? De hacer voluntariado. Obviamente, después de terminar este y otro video, no se van a ir sin terminar. Asegúrense que esas condiciones corresponden con lo que ustedes esperan. Ejemplo, hay unas ofertas que ponen 40 horas a la semana, piden 40 horas a la semana de voluntariado. ¿Qué pasa? 40 horas dividido 5, pues da 8 horas al día, ¿no? Entonces, lo que les decía en el video anterior. A mí, personalmente, yo no aplico esas ofertas. ¿Por qué? Porque me parece que si uno le piden 8 horas al día, es perfectamente un trabajo. Entonces, me tendrían que estar pagando y no simplemente dándome hospedaje y comida. Y ahora sí, pasemos a la plataforma como talent. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es entrar al sitio de Worldpackers. Yo ya estoy registrada, ya tengo mi perfil. Entonces, voy a entrar con mi cuenta. Yo estoy en Worldpackers y le di a oportunidades de voluntariado. Entonces, después de oportunidades de voluntariado, vamos a todas las oportunidades de voluntariado. Yo, por el momento, estoy en España. Es España. En la ubicación, ustedes pueden poner la ciudad que quieran o el país. Yo simplemente puse el país a ver qué hay. Y me sale, por ejemplo, en Tenerife unos días de contacto con la naturaleza en el eco-alojamiento. Entonces, miren, aquí mismo están mostrando las condiciones de cada voluntariado. Entonces, por ejemplo, este. 25 horas a la semana. Entonces, vamos a entrar. ¿Qué ofreces tú como voluntario? 25 horas a la semana. Pintura y decoración, mantenimiento y jardinería. El anfitrión, ¿qué es lo que ofrece? Dos días libres por semana, que eso es clave porque varias ofertas de voluntariado no dan días libres por semana. Entonces, tengan mucho cuidado. Lean muy bien esta parte. Súper bien esta parte. ¿Ok? Habitación privada, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ofrece el alojamiento y las tres comidas. Entonces, por ese lado, súper. Aquí más abajo les da otros detalles de la experiencia. Cinco horas de trabajo que se procederán en la misma propiedad. Visitar la zona con senderismo, escaladas de montaña, etcétera, etcétera. Requisitos. Español fluido o inglés intermedio entre 18 y 55 años. Y admite voluntarios solos, parejas y dúos. Entonces, la aplicación no tiene requisitos como tal. Es de cada oferta a la que ustedes vayan a aplicar. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Quédate al menos una semana y hasta cinco semanas. Y más abajo de las ofertas, ustedes van a ver unas referencias. Entonces, son las estrellas con las que la gente califica ese voluntariado. Y ustedes pueden leer lo que escriben y pueden contactar a esas personas, escribirles por interno y preguntarles ¿Cómo va eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal? etcétera. Y esas personas por interno les pueden decir pues con sinceridad cómo fue ese voluntariado y tal por si aún tienen cierto miedo, no sé, o no los termina de convencer. Entonces, ahora vamos a volver a la página principal y aquí vemos que hay también otro tipo de voluntariados. Están separados por las opciones. Yo busco sobre todo por sitios. No me fijo tanto en lo que uno haga, sino por sitios. Pero, obviamente, si solo quieren impacto social en ONGs, escuelas, proyectos sociales, ecológicos, etcétera, pueden perfectamente buscar los que están acá. Proyectos ecológicos. Entonces, bueno, aparecen varias cosas. A ver, voy a buscar algo en Alicante. A ver. Ay, miren este. Se ve súper. Entonces, bueno, aquí estoy llenando entonces la aplicación. Entonces, le voy a decir todo eso que les dije ya. Bueno, entonces, uno termina, lo envía. Entonces, le doy enviar. Y aquí perfectamente ustedes pueden ver que le sale a uno, bueno, el anfitrión tiene cuatro días para responderte. Si no, la solicitud expira. Y te recomendaremos buscar y aplicar a otro lugar. Entonces, es bastante fácil. O sea, si no les contesta, pues aplican a otra. Pero en general, yo les recomiendo ir aplicando a varias al mismo tiempo. Y así, si les salen varias, si los aceptan en varias, ustedes deciden con cuál se quedan. En todo caso, cuando a uno lo aceptan, uno también tiene que reconfirmar ese voluntariado, ¿no? Para que quede ahí mismo agendado en la plataforma de World Packers. Y lo deben hacer también por seguridad. Porque si no reconfirman y luego van allá, no registran ningún lado que ustedes efectivamente están allá. Entonces, por temas de seguridad, deberían hacerlo. Y se me ha olvidado decirles otra cosa y es el tema del perfil. Entonces, les recomiendo llenar su perfil al máximo posible. Que es más o menos como un currículum. Como si estuvieran llenando un currículum, pues también llenan muy bien el perfil. Para que la persona vea con qué cuentas. ¿Te implica también poner foto o no? Y bueno, espero que les haya servido como este video de familiarización con las ofertas de voluntariado con World Packers. Muchachos, les recuerdo que tienen 10 dólares de descuento con el link que está en el primer comentario, en el comentario destacado de este video. O si no, simplemente pongan en mayúscula el código descuento VIEJA QUE VIAJA CUANDO VAYAN A PAGAR Y AUTOMÁTICAMENTE LES DES CUENTA UNOS DOLARITOS AHÍ QUE PUES SIEMPRE SUMEN, SIEMPRE SUMEN, SIEMPRE SUMEN. ¡UN BESOTE!